Hola hermosas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión quiero mostrarles diferentes formas de combinar shorts, espero les gusten y se queden hasta el final. Un outfit casual puede ser usar una camiseta lisa o con algún estampado que te guste, combinar unos shorts en el color que tú quieras y un par de tenis. Para una ocasión elegante puedes optar por un top en el color que a ti más te guste, un blazer, unos shorts y unos tacones. Para que tu outfit luzca con más glamour y más elegante puedes agregar accesorios como collares, aretes, brazaletes y un bolso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, un abrazo, nos vemos en el próximo.